Hoy hemos aprobado en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba la propuesta de renovación de las ordenanzas fiscales para el 2019. Una propuesta de ordenanza que trata de conseguir para el Ayuntamiento los ingresos necesarios para el sostenimiento de los servicios públicos, pero que tiene en cuenta, por supuesto, y siguiendo con la línea marcada en otras anteriores, los criterios de progresividad fiscal y, por tanto, capacidad económica del contribuyente, sostenibilidad medioambiental y creación y reactivación de la actividad económica. Por eso contemplamos importantes beneficios fiscales en supuestos sociales y especialmente en los supuestos de creación y mantenimiento del empleo, pero además también queremos hacer mención a algunos supuestos específicos, por ejemplo, exención total de la tasa en caso de enterramiento en las exhumaciones de víctimas de la dictadura, muy propias en un día como este en el que acabamos de tener el Día de la Memoria, o también la exención de tasas para víctimas de violencia de género o víctimas del terrorismo en los casos de exámenes. Por otra parte, también hemos tenido en cuenta el especial cuidado de nuestro patrimonio intangible de la humanidad, como es en los patios. Y en este supuesto se ha contemplado una bonificación de hasta el 95% en el IBI para los propietarios de los patios, teniendo en cuenta la actividad económica que generan en la ciudad. En definitiva, se trata de unas ordenanzas que tratan de conjugar la obtención de ingresos con la sostenibilidad de la vida. Y por eso también en la ordenanza fiscal general, para quienes han pasado por dificultades económicas y no han podido aportar a tiempo a los impuestos, hemos contemplado también su especial situación y por eso hemos aumentado la cantidad por la que se puede pedir aplazamiento y fraccionamiento a 30.000 euros y además se ha previsto que la cuota en el caso de fraccionamiento pueda ser menor. Otra de las medidas que queremos destacar es la defensa del derecho a la vivienda, porque en el caso de impago de impuestos la vivienda será embargable, pero no ejecutable. Nunca se procederá a su venta cuando se trate de la vivienda habitual del deudor o de la deudora. Por tanto, ordenanzas fiscales que quieren contemplar todas las circunstancias de la ciudadanía, ordenanzas fiscales con progresividad fiscal, con capacidad económica, pero que garanticen el mantenimiento y el funcionamiento de los servicios públicos.